Para mí ha sido una parte muy importante de la curación. Me has dado ánimos cuando no los tenía. Me has hecho sentirme guapa cuando no lo estaba. Lo estabas. Y me has dado muchas razones para luchar y para curarme. El momento más duro posiblemente de su vida y había que estar con ella. Pero ha sido todo el mundo quien ha estado con ella, apoyando. Y es en esos momentos que te das cuenta que es la vida. Esto es la vida. Fuimos mi marido y yo al médico y me comunicaron que tenía cáncer de mamá. Lo primero que se me vino a la mente fueron mis tres hijos. La SC te apoya, apoya al enfermo, apoya a los familiares también. Y enseña cómo apoyar también al enfermo. Bueno, esto hace que sea más fácil, más llevable todo el tema de la enfermedad. Este es un regalo para vosotros. Está claro que sois unos guerreros, unos luchadores. Y este regalo es un reconocimiento. Un homenaje a la lucha que habéis pasado juntos. Queremos que os lo pongáis y recordéis siempre vuestra lucha y a vuestro compañero en ella. Luz, ¿pone mi nombre? ¿Es más tú la de Nacho? Hombre, por supuesto. He disfrutado mucho más de mis hijos y mucho más de la vida. Porque te cambia mucho la perspectiva de todo. Hace que disfrutes más de todo, que valores más todo.